... ...preparadísimo como siempre viene Eloy García Vergara, buenas tardes... ...buenas tardes... ...pero le falta un detalle eh... ...eh Eloy, ¿qué nos has traído para hoy? Pues mira, hoy traigo un par de cócteles cubanos... ...uno se va a llamar harinas blancas, que es muy rico... ...flamingo, es el otro cubano... ...y traigo también una creación propia... ...que se llama ciclón... ...van a ser todo bastante refrescante... ...que para este tiempo es ideal, ¿no?... ...perfecto, perfecto... ...bueno pues nada, comenzamos la tarea... ...vamos a comenzar hoy con harinas blancas... ...como dije antes, un cóctel cubano... ...hay que tener en cuenta que la cortelería cubana es muy muy extensa... ...normalmente se conoce un par de ellos, el Mojito y el Daikiri... ...que son los más famosos internacionalmente, pero hay muchísimos... ...ahí estuvieron los padres de la cortelería, ¿no?... ...en Cuba... ...en Cuba... ...le vamos a poner a la cortelera el hielo... ...para enfriar y mezclar los tipos de bebidas que vamos a añadirle... ...muy bien... ...bueno, 3 centilitros de rom blanco... ...y así pues, facilitamos un poquito la labor a nuestros amigos... ...necesitamos crema de banana... ...que ya lo hemos utilizado en algún otro programa... ...es un licor hecho de banana... ...esta marca es una marca bastante famosa y conocida... ...Marie Brizar hace muy buenos productos para la cortelería... ...este llevaría un centilitro... ...un centilitro de crema de banana... ...de crema de banana... ...que eso es a plátano, ¿no?... ...esto es banana, sí, plátano... ...ahora le vamos a poner otro centilitro de crema de cacao... ...a continuación... ...le vamos a poner de jugo de piña, otro centilitro... ...es un poquito nada más... ...y le vamos a añadir... ...le vamos a meter un poquito de acidez... ...una cucharadita de... ...lima... ...lima o limón... ...o limón... ...pero nada, una cucharadita, muy poquito... ...este corte luego le vamos a poner por encima... ...un poquito de hielo picado... ...que le va a dar también un poco de fresco... ...perfecto... ...arenas blancas... ...arenas blancas... ...de la playa de Barradero... ...una de las playas más bonitas que tiene el mundo... ...fíjate... ...se mezcla bien, se enfría... ...y seguimos... ...¿cuándo se enfría la coctelera, cómo se nota por fuera?... ...la copa la podemos ver enfriado... ...pero como le vamos a añadir ahora un poquito de hielo picado encima... ...va a quedar bien... ...un poquito nada más... ...que también le da una vista muy bonita... ...sí, es verdad... ...eso... ...perfectamente con su hielo picado... ...le vamos a poner un... ...un trocito de piña... ...con una guinda... ...bueno pues... ...este es el... ...arenas blancas... ...el cóctel que se llama... ...arenas blancas... ...blancas... ...que ya digo que es una combinación para... ...entre horas, muy buena... ...de fin, a media tarde, ideal... ...y muy refrescante y sabroso... ...ahora lo vas a probar... ...y me va a decir que... ...pues ahora te voy a decir... ...yo lo que me parece... ...está buenísimo... ...está exquisito... ...yo sabía que te iba a gustar... ...sí, sí, sí, muy rico... ...lo vamos a poner aquí ya... ...además como tiene el sabor de la... ...el banana y cacao... ...el banana y el cacao... ...está muy bueno... ...el juguito de piña... ...el roncito... ...muy bueno, sí señor... ...eh... ...vamos a continuar con... ...mira qué copa te he traído... ...ven a ver... ...el ciclón... ...oh, qué copa más bonita... ...es una copa mexicana... ...el ciclón es una combinación... ...que yo quería hace unos años... ...que he hecho una fusión... ...entre el daiquiri cubano... ...y el famoso margarita mexicano... ...ajá... ...le vamos a poner... ...el hielo para... ...mexlar y enfriar... ...y vamos allá... ...en este caso... ...este ya es un poquito más alcohólico... ...más alcohólico, no más... ...pero sería un... ...este cóctel después de comer... ...sería magnífico... ...puesto que te va a ayudar bastante... ...a la digestión... ...le vamos a poner... ...de tequila... ...sí... ...tres centilitros... ...muy bien... ...tres centilitros de tequila... ...tequila... ...de ron añejo... ...he traído un ron... ...no sé si lo he traído alguna vez... ...pero creo que no... ...añejo lo he traído de la isla de Barbados... ...el Munguey... ...es un ron muy famoso... ...esta marca... ...es la que patrocina... ...esas regatas tan bonitas... ...con esos barcos... ...con las velas de colores... ...que se ven alguna vez en el verano... ...tres centilitros igual que el ron... ...tres centilitros igual... ...¿no?... ...vale... ...le vamos a poner... ...de... ...curaçao... ...un centilitro... ...un centilitro de curazao... ...un poquito... ...un poquito... ...curaçao ya dijimos que era... ...un licor... ...que se hace en la isla de Curaçao... ...con unas naranjas típicas de allí de la isla... ...¿no?... ...es un licor de naranja... ...le vamos a añadir... ...jugo de limón... ...el jugo de limón... ...le vamos a poner dos centilitros... ...y ahora... ...azúcar... ...le vamos a poner... ...el equivalente a una cucharada sopera... ...de azúcar... ...vale... ...y ahora ya lo que queda es... ...batir... ...darle el movimiento a la costelera... ...batirlo y enfriarlo... ...muy bien, batidito... ...perfectamente... ...bueno pues... ...vamos a servirlo... ...el gusanillo... ...y colador... ...y a servir el cóctel... ...que se llama ciclón... ...ciclón, sí... ...y ahora le vamos a poner... ...un poquito de hielo... ...igual que hicimos antes... ...también hielo picado... ...hielo picado... ...muy bien... ...lo vas con el hielo picado... ...a mí me encanta... ...siempre... ...ponerle un poquito por encima ya... ...un poquito nada más... ...no mucho... ...sí, además se ve la copa también bonita... ...verdad... ...le da mucha vistosidad y frescor... ...le vamos a poner aquí... ...esta ramita de hierbabuena... ...y le vamos a poner a este... ...un sorbete... ...para que lo pueda degustar mejor... ...más cómodo... ...perfecto... ...sí, vamos a probar el ciclón... ...también está muy bueno... ...muy bueno... ...no tiene nada que ver con esto... ...nada que ver... ...es como una especie de daiquiri margarita... ...eh... ...y... ...y... ...muy refrescante, muy digestivo... ...bueno... ...y después del ciclón... ...vamos con el flamingo... ...flamingo es otro... ...esa era creación mía... ...y esto que vamos a hacer también es cubano... ...es un cóctel... ...también muy tradicional en Cuba... ...este se sirve en copa flauta de champán... ...¿no?... ...bien... ...vale, pues vamos a empezar con el... ...flamingo... ...que también lo vamos a hacer en la coctelera del vaso... ...en la coctelera de vaso... ...ahí traído otra... ...y este... ...eh... ...antes de servirlo vamos a ponerle hielo a la copa... ...este se hace con... ...con ron blanco... ...llevaría... ...3 centilitros de ron blanco... ...ahora lleva 3 centilitros de jugo de piña... ...de granadina... ...nada, un poquito... ...para ponerlo rosito... ...y le vamos a poner también otra cucharadita... ...de limón... ...de jugo de limón... ...pero muy poquito... ...muy poquito... ...hay que tener en cuenta muy poquito porque no lleva azúcar... ...este cóctel es bastante seco... ...ya está frío... ...¿ya está mezclado?... ...sí, sí, ya está... ...se han friado rapidísimo... ...vamos a servirlo... ...y ahora te vas a dar cuenta porque se llama flamingo... ...flamingo significa flamenco... ...flamenco... ...el flamenco... ...sobre todo los del Caribe... ...tiene el mismo color este... ...muy bien... ...qué bonito... ...y es... ...una copa espectacular... ...te da gusto verla... ...espectacular... ...que sí, preciosa... ...me vas a decir que te parece... ...te da cuenta que bonito... ...precioso... ...hace luego con tu... ...sí, sí, color coral... ...color coral como mi chaqueta... ...es verdad... ...flamingo... ...totalmente... ...vamos a probar el flamingo... ...me pico también... ...esto es una copita... ...más sequito... ...de lujo... ...esto ya sería más fácil... ...totalmente... ...más fácil... ...el color que tiene, mira... ...es un color... ...es además del juego mío... ...precioso... ...muy refrescante también... ...eloye, ¿se conoce aquí la coctelería? ...hay que... ...trasladarse... ...hace... ...80 años... ...lo que es Madrid... ...y Barcelona... ...tiene muy buenas coctelerías... ...y algunas con más de 100 años... ...el ejemplo, Chicote... ...bueno... ...te iba a decirlo... ...tenía en la cabeza... ...Madrid y en la Gran Villa... ...perico Chicote... ...a ser coctelero de toda la vida... ...toda la vida... ...es una persona que... ...aunque sea español... ...fue internacionalmente reconocido... ...en Barcelona... ...hay muy buenas coctelerías... ...está el Drey Martini... ...Boadas... ...la coctelería Boadas... ...es súper famosa... ...casi 100 años... ...ya tiene... ...si no tiene 100 años... ...tola y anda... ...y está ya la hija... ...y ya la hija... ...una señora... ...que tiene sus añitos... ...y una gran profesional... ...de la coctelería... ...está... ...Botadas... ...Ose María Botadas... ...con su coctelería ideal... ...en Barcelona... ...La Torre Rosas... ...la Torre Rosas... ...es una coctelería... ...también magnífica... ...nueva, moderna... ...pero... ...de las coctelerías... ...y ya te digo... ...y aquí en Jerez... ...tenemos el Museo del Rón... ...el Museo del Rón... ...claro que sí... ...en Roto también hay una coctelería... ...también con veintitantos años... ...mi amigo Chicho... ...la coctelería Dardo... ...también un gran profesional... ...que lo conoce mucha gente... ...de aquí de la provincia... ...y en el Puerto de Santa María... ...está mis amigos... ...Juan Antonio... ...Milor... ...Milor... ...Milor también... ...también fueron digamos... ...los padres de este... ...de este curso que se hizo... ...para que no se pierda ¿no?... ...muy bien Herói...